Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Alicia Vila Nova, si sois nuevos por aquí, yo os traigo un haul de Ikea, así es que vamos a empezar. Bueno chicas, como siempre, lo primero os voy a enseñar de dónde son las cositas que llevo, bueno como siempre, últimamente os lo enseño en algunos vídeos y en otros no, pero bueno, el labial que llevo yo hoy es el Color Fix número 10, que se ha convertido ya en un puff favoritísimo, que se me acaba de salir la mina, casi me da algo, pero me encanta, me encanta, me encanta, lo llevo casi todos los días y es que queda súper bonito. Os tengo que hacer un vídeo de favoritos de Mercadona, no sé si lo haré la semana que viene o cuándo lo haré, pero os tengo que hacer un vídeo porque tengo cositas que creo que no conoce nadie o la gente que lo conoce no lo ha dicho todavía. Luego, los pendientes son de Bésica, que son estos que son cuadraditos, son buenísimos, el collarcito también es de Bésica, que tiene aquí como dos aritos que se unen, es súper finito, el anillo también es que me encanta, o sea, a mí este tipo de anillos así gordotes, encima este es de los que te los puedes regular y poner la medida que tú quieras. Y luego también llevo a dos pulseras, que esta de aquí no es el conjunto del collar, pero sí que podríamos decir que podría ser el conjunto, que lleva como dos tiras, una con bolitas y la otra lisa. Y esta también es de Bésica, esta me encanta. O sea, me parece como una pequeña esclava súper fina, a mí es que cuando son así tan finitas las cosas me gustan mucho. Este anillito es como más bastote, es que me gusta un montón a mí, estos son de los que, como os digo también, os lo dije la semana pasada, creo que sí, para llevar así en plan en verano, no sé, me encantan porque son como egipcios o algo así, no sé, me gusta todo eso. Y luego me han enviado tres cositas más, otros pendientes súper súper bonitos, fijaos qué bonitos son. Son súper elegantes, me parecen súper bonitos. Y así dorados para estar bronceada. Todo lo que os voy a enseñar es dorado. Luego tengo estos otros que me parecen increíbles para llevar con el pelo recogido. Son como unas gotas de agua iba a decir, pero no, no. Son como tres aritos, o sea, es como un arito y del mismo cuelgan estas dos. Este es súper bonito. Ya os digo yo, estos así que cuelgan. Me encanta ponérmelos cuando llevo el pelo recogido, una coleta o quizás el pelo súper hacia atrás, así laminado, no sé. Me encantan, me parecen preciosos. Y luego me llevo otra gargantilla, otro collarcito súper fino. Es así. Que es súper súper finito y lleva esto colgando por delante. Que me encanta, me parece súper bonito. O sea, para llevar aquí colgando. Cuando voy todo de negro o todo de blanco incluso, con algo muy fino. Algo que sea cuello cerrado sin nada de estampado ni nada. Creo que va a quedar precioso. O incluso con un súper escote. Esto puede quedar súper bonito. Me encanta. Ya sabéis que de Bésica tenéis un súper súper descuento en la cajita de información que siempre os lo dejo. Os lo dejo también escrito por pantalla. Y luego, como siempre os lo digo, ellos donan a una asociación a la que vosotros escojáis un tanto por cien de la compra. O sea, para vosotros no es ningún gasto, pero ellos, lo que vosotros compréis, un tanto por cien de esa compra, ellos lo donan a una asociación. Y me parece que está súper bien. Cada prenda, uy, cada prenda, cada joyita viene en su bolsita de tela separada y luego en estas cajitas de cartón reciclado. Me encanta, me encanta Bésica. Ya os digo, es que es la única marca con la que colaboro, que me envían cositas de joyas. Es que ya no colaboro con nadie más porque es que estoy tan contenta. Con todas estas joyitas, o sea, mi colección entera. Podríamos decir, bueno, no lo veis aquí, pero mirad. Voy a ver si puedo. Bueno, esta cajita que está como llena de joyitas doradas. Diría que todos los pendientes de aquí son de Bésica, todos los anillos de aquí son de Bésica. Esta pulsera también es de Bésica. O sea, es que me encanta. O sea, he hecho una súper limpieza y me he quedado con, diría que un 80% solo con productos con productos. De nuevo, con joyas de Bésica porque me encanta. Vale, empezamos con Ikea. Fuimos con la idea de ir a ver el armario, ya sabéis que estamos con la reforma de la otra habitación, que es la habitación donde yo grababa, que hemos tirado este armario famoso que tenía yo allí. Que yo lo pinté de blanco, de hecho este lo quiero pintar de blanco ya porque es que no me gusta nada que se vea de fondo este color madera. Entonces este seguramente lo pintemos la próxima semana o durante este mes de abril lo pintaremos. Y así ya mis fondos pues por lo menos eran blanquitos otra vez. Y el caso es que fuimos a ver un armario. Nos han hecho un presupuesto que os voy a dejar por aquí por pantalla para que veáis un poquito la imagen del armario, la idea que tenemos nosotros. Y sería pues es un armario modular de los de Ikea, que tiene el altillo, que tiene cajones, que tiene para poner perchas, bueno, un poco de todo, baldas y esa es la idea principal. Un armario grandote para poder guardar muchísimas más cosas porque es que estos armarios empotrados con los que te venden las casas o los pisos o donde los compréis es que se pierde mucho espacio. De hecho en este mismo yo tengo un trozo a la derecha, estoy señalando a la izquierda, pero yo sé que es a la derecha, vale, para mí es a la derecha mirando la pared. En el que pierdo un trozo así, de pared, porque hay un hueco muerto. Y luego por este lado de nuevo también pierdo como unos 10 centímetros, 15 centímetros y luego de altura y demás otros 50 centímetros se pierden. Entonces es como, necesitamos quitar ya esto y aprovechar ese espacio porque al final ese espacio que está desaprovechado. Y eso, entonces, fuimos a ver el presupuesto del armario, vamos a terminar de pintar la habitación y demás y entonces lo pediremos porque claro, la chica es que nos hizo el presupuesto en 5 minutos y fue como, tarda 3 días en llegar a casa y nosotros vale, nos queda más de una semana porque todavía me tienen que arreglar el parque, tienen que pintar las paredes. Entonces hasta que no esté todo eso arreglado, pues no queremos montar ningún armario ni nada. Entonces nos han guardado el presupuesto y dentro de, no sé, 3-4 semanas cuando se termine ya toda esa habitación, entonces iremos a volver al armario, que esa es la idea del armario que queremos. Luego también queríamos ver allí unas plantas que nos habían gustado por internet, porque queríamos decorar la terraza un poquito más, quizás alguna en la cocina, queríamos también alguna para la entrada de la casa y al final hemos cogido 3, que las vais a estar viendo por pantalla. Buscábamos un ficus grande, que al final no lo encontramos porque encima las que buscábamos estaban agotadas y cogimos otras 3 diferentes. Bueno, una de las tres, queríamos también la de ave del paraíso, que es súper verde con hojas súper grandotas, que tampoco estaba, pero cogimos esta que es bastante similar y luego veréis que también la hemos trasplantado ya a una maceta nueva, porque no la se iba a tener aquí hasta que os enseñara las cositas del vídeo. O sea, era un plan de lo compramos y necesitamos trasplantarlas cuanto antes para que se cojan a la terraza, a las macetas y demás. Entonces, la maceta blanca, si me vais a preguntar, no estoy segura dónde la compramos, pero puede ser que en Teddy, porque en Teddy he comprado un montón de macetas y si no, en Laro y Merlin, allí también compramos muchas veces. Luego, el mini aloe que estaréis viendo, que no es un aloe, es un cactus pequeñito, lo queríamos para la entrada de casa, que tenemos como una especie de mueblecito fuera, al lado de la puerta y tal, que es donde pues tenemos alguna plantita para decorar y demás. Entonces, ese también lo hemos cogido allí, que nos costó un euro, un euro y algo, dos euros, no me acuerdo, pero era súper económico. Y la macetita era nuestra, la teníamos en casa. Y luego, la última planta que hemos cogido aquí, me encanta, es de estas que caen, bueno, estaréis viendo las imágenes, me parece preciosa, y la maceta también la hemos cogido en Ikea, ¿vale? Esa planta costaba tres euros y medio y es la típica, es que tiene un nombre, ahora mismo no me sale, pero os he hecho las imágenes enseñando el nombre, por si queréis ir a buscarlas a Ikea. Y me parece preciosa, porque luego la hemos puesto al lado de un Buda que tenemos de piedra en la terraza y que cuegue por la pared, no sé, me encantan, a mí esas plantas me encantan. Y eso, esas son las plantitas que hemos cogido de Ikea. Y luego, aprovechando que estábamos allí, porque en realidad solamente íbamos a ver el armario y las plantas, nada más, pero al final siempre acabas cargando más cositas. Bueno, pues nos hemos cogido una de estas tablas de cortar para la cocina y es que nosotros teníamos, bueno, tenemos una igual, pero es el modelo súper antiguo, que es súper gordo, entonces, y encima se ha curvado, sabéis, de tantos años de la humedad, de utilizarla tanto, se ha curvado. Entonces, nos hemos cogido una nueva, que esta es bastante fina, que como veis es enorme, y en aquí delante, esta parte de aquí, que es para cogerse al banco y no moverse tanto, y la verdad es que nos gusta un montón. O sea, la que tenemos, me la regaló mi madre cuando me fui a vivir con mi novio al anterior piso, creo que sí. Y ya os digo, o sea, de eso hace ya 8, 9 años, 10, tranquilamente, porque mi novio y yo íbamos viviendo 11 años, sí, diría que casi 11 años. Entonces, bueno, nosotros que al principio nos fuimos a vivir a un piso, luego nos pasamos a la anterior casa y luego nos vinimos aquí. Entonces, tiene muchos años esa tabla, muchos, muchos años, y yo sé que las tablas de madera yo la cuidaba con su aceitito y demás, pero no es bueno tenerla tantos años, así que al final hemos dicho, vamos a renovarla, que ya toca, y nos hemos cogido esta. Esta cuesta 16,95, 16,99. Vienen genial estas tablas porque así nos estropea la bancada de la cocina. Es como que, que os tengo que enseñar a la cocina. Ese es otro de los vídeos que os quiero hacer este mes. Este mes vais a ver un montón de cambios, un montón de cositas nuevas que os quiero enseñar. Creo que vais a alucinar un poco con todo lo que vamos a hacer en casa, porque aparte de la reforma de la habitación, pues este año queremos como dedicarnos mucho más a la casa, ¿vale? En plan de, pues eso, las cortinas, los stores. Este armario no sé si nos lo quitaremos este año, o de momento lo pintaremos de blanco como hice con el anterior, pero sí, vamos a estar comprando muchas cositas. No sabemos si poner pan en japonés en nuestra habitación, porque no tenemos cortinas tampoco, stores en esta habitación y en la otra que es la que yo graba, la de invitados. No lo sé, o sea, tenemos que comprar un montón de cosas, a hacer cambios y demás, y nos hemos puesto ahora con la casa. Eso, el vídeo de la cocina os lo haré también seguramente, no sé si a finales de mes o ya principios de mayo, porque justo a finales de abril terminan por fin la cocina, crucemos los dedos con que lo hagan, porque llevo un año con esa cocina modificándola, o sea, porque hubieron fallos, tuvieron que volver, luego faltaba un armario, bueno, un desastre, que al final se alargó la cosa y eso, que la terminan ya por fin a finales de abril. Muchas me preguntáis continuamente cómo llevas la cocina, Ali, queremos ver la cocina, enséñala aunque no la tengas terminada. Me quería esperar porque os quiero enseñar todo el proceso del antes, o sea, es que lo grabé absolutamente todo, desde que se tiró entera, porque es que se tiró entera, se levantó el suelo, se quitaron las paredes, fue brutal, o sea, fue brutal, hemos cambiado todas las cañerías, hemos cambiado los tubos de ventilación de la cocina, o sea, una reforma brutal. Y eso, entonces la terminan ya por fin a finales de este mes y ese será otro vídeo que os haga. ¿Me estoy yendo del tema? O sea, me voy de Ikea, vamos con Ikea. Y eso, que vais a tener un montón de vídeos diferentes también este mes. Luego, nos cogimos dos cortadores de estos, no son cortadores, son para pelar, dos peladores, para pelar las verduras y demás. Y nos cogimos dos porque costaba un euro. Y es como que tenemos uno, pero es que siempre está en la vasquilla o en la pila, porque lo utilizamos todos los días, o sea, todos los días utilizamos esto porque tenemos un montón de verduras, nosotros comemos un montón de verduras y demás, entonces nos encanta usar este tipo de peladores. Y al final dijimos, venga va, vamos a coger dos porque es que siempre viene bien tener uno extra por si acaso. Lo mismo, hemos cogido dos de este producto, o sea, de estos coladores, producto. Hemos cogido dos coladores porque los que tenemos nosotros es como que también están súper viejecillos y queríamos renovar. No sé por qué, vais a ver que hay más cosas, es todo verde, no sé si este año queda su verde. Pero bueno, nos pareció que estaban bastante bien. Y lo mismo, así me deshago de todos los coladores que tengo, que tengo unos cuantos pero que no son muy allá. Y tenemos dos igualitos que siempre vienen bien. Estos costaban un euro y medio. Súper bien el precio. Y luego, por lo que os digo que es todo verde, es porque hemos cogido un kit o un pack de un montón, un montón de tuppers. Van 17 tuppers por 6 euros y son verdes, de nuevo. Estos los voy a abrir porque tengo curiosidad. Sé que vienen, es que vienen un montón de tamaños. Es brutal, 17 tuppers. Veíamos a los otros packs y eran plan de, jolín, estos son los básicos y económicos. También queríamos renovar los tuppers que también están súper viejecitos. De hecho, los míos son de Ikea también, los antiguos azules. Y mirad, estos son todos los modelos que vienen en este pack. Ahí tenéis los dibujitos y los tamaños. Pero me parece que está muy bien, ¿no? 17 tuppers. ¿Serán 17? 2, 4, 6, 8, 10. 17. 17 tuppers. Me parece que está genial. Y bueno, vienen estos grandotes que son los típicos para cuando haces mucha comida, que digo yo, y sobran. Estos típicos para cuando te guardas alguna salsita o, no sé, o algunos frutos secos también. Luego, este tamañito me parece ideal para una agración, para una persona. Y veo que tenemos por aquí otro tamaño. Sí, aquí hay otro tamaño, de hecho hay otro tamaño dentro, o sea, más pequeño. Está este tamañito, que es como más pequeñito. Y luego veo que aquí hay unas tapas más pequeñas que quizás sean de los que vienen en el otro pack. Pero bueno, que digo, oye, aquí hay mucho tupper, tengo que poner el agua vacía con todo esto y lavarlo bien. O enjuagarlo, por lo menos. Estos vienen sellados. Vale, y estos grandotes nos gustan un montón porque nosotros solemos hacer un montón de cremas. Crema de apio, crema de calabacín, gazpachos, entonces nos vienen genial. Incluso para los caldos de cocido, yo suelo guardar aquí caldo y lo congelo. Incluso lo congelo y sin problema. A ver aquí hay más tapas. Este tamañito, este tamañito no lo había visto yo todavía. Pero también está muy bien. De nuevo para las cremitas, porque a veces hacemos crema, nos tomamos la mitad de la crema y no necesitamos uno de estos tan grandotes. Y luego veo que aquí dentro vienen los otros minis. Eso es. Ay, estos me encantan para ir a la playa. O sea, estos tamañitos también tengo algunos y yo los utilizo para ir a la playa. Por ejemplo, nos ponemos en uno aceitunas, en el otro almendras, en el otro un fuet troceadito, cositas así. Para ir a la playa me encantan en verano. Así es que súper, súper bien. Pues así sobre test todos estos tuppers. Vale, y lo último que os enseño es uno de estos cubos. Bueno, cubos. No sé cómo decirlo. Cesta. Caja de almacenamiento. Eso sí, caja de almacenamiento blanquita. Y la voy a abrir porque tengo tres en mi altillo del armario y caben cuatro. O sea, y tengo, las tres que tengo están a rebosar de ropa de invierno. Y justo, sabéis que hace poquito me enviaron un montón de ropa de invierno. Entonces, no me cabe ya en las de estas que yo tengo, en las cajitas estas. Entonces, ya que estábamos dije, mira, me voy a llevar otro. Encima estas blancas están rebajadas a 6 euros. Creo que costaban 7,99. Pero eran más caras, pero estaban rebajadas a 6 euros o por lo menos tenían la etiqueta de rebajadas a 6 euros. Y ya os digo, ahora cuando termine el vídeo me voy a ir a montarla. Y así termino de guardar toda la roquita que tengo por guardar. Pero bueno, son estas cajas blancas de ordenación. En el halcón también tengo algunas, pero las que tengo son las negras, son las más antiguas. Ahora ya las están sacando de colorcitos, grises. Y las blancas imagino que si estas estaban rebajadas porque quizás las van a retirar. O sea que me ha venido bien cogerla ya porque si las van a retirar, por lo menos tenerlas todas iguales. Había cansado de comprar otras 4 para el lado de mi novio porque él también, él tiene otra caja que es más grandota y no sé, me gustan más estas. Yo creo que mucha gente se piensa que las baldas estas, o no baldas, los topes estos para cada culete tope y esté más duro van por dentro, pero no, no señores, van por aquí fuera. Y esto hace que la base sea durita y puedas apoyar peso. Están súper bien estas cajas, este tamaño es ideal, a mí me caben justo dos, uno al lado del otro. De hecho tengo una parte del altillo de mi armario es más alto, o sea que aún me cabría una caja así de alta. Y en el otro lado sí que me caben estas dos justitas, o sea que estoy súper contenta. Pero bueno. Y nada chicas, que eso es todo lo que os tenía que enseñar de Ikea. Creo que se me ha ido un poco el vídeo de largo porque tengo aquí para editar un grato y cortar trozos de cosas que se me ha caído al suelo y demás. Y todos los clips que os tengo que poner de las plantitas. Y nada, que espero que os haya entretenido como siempre un ratito, que os haya gustado el vídeo, si es así ya sabéis, manitas arriba, suscribíos al canal si aún estáis suscritos y nos vemos muy pronto por aquí en un próximo vídeo. Un beso muy grande para todos. Chao.